1,7 millones de seres vivos se han determinado científicamente hasta hoy, pero hay muchos más. De hecho, la mayor parte de ellos todavía no han sido vistos nunca por el hombre. En general deben existir alrededor de 14 millones de especies que conviven en diversos ecosistemas. Este tesoro se llama diversidad biológica o biodiversidad. ¿Pero qué es la biodiversidad? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué está en peligro? La biodiversidad se divide en tres áreas. Primero, biodiversidad. Es decir, cómo habitan muchas especies diferentes en toda la tierra o en una zona. El ecosistema de los arrecifes de coral es particularmente rico en especies. También se conoce como el llamado hot spot de la biodiversidad. En todo el mundo hay cerca de 800 especies de corales de arrecifes. A esto se suman todavía los corales blandos. Alrededor de los corales se encuentran diferentes especies animales y vegetales, como por ejemplo los erizos de mar, cangrejos, esponjas, anémonas, tortugas, pulpos o medusas. Estos se nutren del arrecife e incluso a veces de los mismos corales. Estas especies crecen en ellos o los utilizan como escondites. Además, los peces depredadores, como barracudas o tiburones, encuentran en el arrecife su comida. En general, tienen los arrecifes de la tierra hasta 9 millones de animales, de los cuales 4.000 son especies de peces. La segunda área de la biodiversidad es la diversidad genética dentro de las especies. Los tomates, por ejemplo, hay en diferentes variantes. De color rojo, amarillo o verde. Pueden ser pequeños, grandes, puntiagudos o redondos. A veces su sabor es dulce, a veces amargo, a veces ellos son sólidos o a veces suaves. Sin embargo, todos ellos son de la misma especie. La tercera área es la variedad de ecosistemas. El arrecife de coral es solo uno de los ecosistemas de nuestro planeta. También océanos, praderas, bosques, lagos e incluso desiertos son ecosistemas. Cada centímetro de la tierra es el hogar de especies que son dependientes entre sí en una red compleja. Una alta diversidad biológica es un gran tesoro y tiene muchas ventajas. Primero, mientras mayor es la biodiversidad de nuestro ecosistema, más robusto es este. Su adaptación a las amenazas externas es mejor, por ejemplo, cambio climático o agentes patógenos. Segundo, una alta diversidad biológica es variosa desde una perspectiva económica. La producción agrícola de animales y plantas útiles son la principal fuente de alimento para los seres humanos. Las regiones con alta diversidad biológica atraen a turistas y estos son importantes porque generan ingresos para la población local. Además, la diversidad biológica es también importante para la medicina. Sin embargo, solo el 1% de las plantas han sido probadas mundialmente por su eficacia médica. Tercero, las regiones con una biodiversidad ofrecen la oportunidad de disfrutar la naturaleza y descansar. También refuerzan la sensación de hogar de un pueblo. Por desgracia, la biodiversidad está en peligro. Cada día mueren seres vivos de manera irrecuperable. En la lista roja de especies de la Unión Mundial para la Naturaleza, hay muchos animales que es probable que estén en peligro de extinción, entre los cuales hay especies de los arrecifes como los tiburones y tortugas, así como muchos otros animales como los osos panda, rinocerontes, tigres y gorilas. Además de estos ejemplos bien conocidos, el 41% de los anfibios, el 33% de todos los corales formadores de arrecifes, el 25% de los mamíferos, el 13% de las aves y el 30% de las coníferas. La situación de las plantas y los animales luce peor aún. La industrialización de la producción de alimentos causa cada vez una mayor armonización de las categorías. En los últimos 100 años se han perdido cerca de tres cuartas partes de los cultivos agrícolas. El hombre amenaza la biodiversidad de diferentes maneras. Los bosques están siendo talados para abrir pastos para la producción de carne. En vastas zonas se plantan monocultivos, por ejemplo, para la producción de bioesprit. Las aguas se ven afectadas por veneno, fertilizantes y residuos. A esto se añade la expansión de tierras. Por ejemplo, la casi extinción del tigre en la India. Los océanos son explotados por las redes de pesca. Los animales salvajes son fuertemente cazados. Los bosques tropicales están siendo talados para el mercado de madera. Otro problema surge cuando las especies exóticas migran hacia los ecosistemas. A menudo son desplazadas las especies nativas. Para los arrecifes de coral, el aumento de la temperatura media global se ha convertido en el mayor peligro. Los corales reaccionan a una mínima diferencia de temperatura. Se blanquean primero y después a menudo mueren. Sin los corales se daña todo el ecosistema. Así que ya es hora de detener la extinción de especies. Aunque parezca difícil debido a las diferentes causas, no es imposible. Solo si se toman en cuenta todos los factores y los abordamos, podremos preservar la diversidad biológica para las futuras generaciones.